hola que onda chicos soy tequilerman hd2704 hoy les traigo call of duty black ops 3 edition hardened y pues bueno les traigo esta pero tan grandiosa partida que me quiere echar tranquilamente sin problemas y ganando claro claro hay que ganar la parte hijo de tu puta madre que llegan a sus cabrones como la puta hostia de los parios está del carajo esto en serio porque me va a darme todo a partir de iniciada que ni sea de jugar los putos chamaco bueno tampoco yo este jugazo yo soy un puto no va así que bueno pues dejo de hablar mejor buena 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 esa no la echamos bien culo a por culo hijo de puta hijo de puta puta camper estás arriba cabrona que te voy a meter el punto de delano para que lo sienta salir por tu boca cabrona perdón por el vocabulario que tengo también su vocabulario hijo de puta o de tu puta madre hay cagado estuda y pues bueno me han dejado de micro me ha alejado un poco de micro ya no he jugado casi mucho de que o quiero puntos de minecraft no ahora ya no ahora sólo quiero niveles en caudur y me estoy forzando mucho para lograr prestigio y todo esto de hecho voy a tengo prometido un directo de especial 70 su en my crejo de tu puta madre minecraft y minecraft y precisamente está la madre especial 70 subs claro ven aquí perra ven aquí perra zorra desgraciada de la gran puta madre que te parió y que me caga bueno voy a ir por acá voy a robar la y así como lo están oyendo chicos de verdad que está bien pendejo no va a ser esta partida pero ya ya grabé como 10 veces más vale verga ya que me digan puto noob de mierda si soy un noob soy nivel 14 llevo 5 días seguido jugando y ciego siendo nivel 14 si soy noob me declaro no me va a focar veanlo y me mata la perra este está la mierda de esto en serio lo bueno es que pues tengo tengo buenos compañeros aquí buenos compañeros que no son números por tu la perra y ese perro esa perra maldita que me llevo por el lado bueno vamos a ver con perdón por el vocabulario que trae aquí el héroe pero siento que está muy muy alterado y pues no me sale ni una puta partida donde estoy grabando así que pues vamos a ver vamos a perder esta partida ya la declaro por perdida pero no voy a estar grabando cada cinco minutos yo no soy de gref que se la pasa no es cierto de gref perdóname yo te amo pero yo no me la paso grabando como idiota cada como 20 partidas hasta que la hasta la que me sale no 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 y no sé por qué no utilice el glitch allá pero bueno entonces así como lo están oyendo chicos subiré más el call of duty ahora me volveré un adicto hasta hasta como quien diría ese puto era fácil hasta como quien diría volverme adicto y éste va a llegar aquí que yo lo presiento que lo presentía a carajo que lo presentía carajo ya y éste está la mierda de esto y pues empezaría a subir call of duty pues quiero volverme un pro porque ahorita estoy como quien diría platicado practicando para esto ya que esto es otro es otro este otro tipo de problema ya que te tiene que meter a la arena te tiene que te a todo y más si quieres ser youtuber o sea hola y pues así así si quiere meterse a mi clan búsqueme les dejo mi tac tac aquí abajito le dejo mi tac y pues ahí parán si se quieren unir claro y al clan rox de hecho ya van cuatro que están en rox 5 pero donde ya están en el clan rox que la verdad es algo apasionante que pues a mí y yo por mi parte este quiero subir más call of duty pero tranquilos les traeré especial 70 sub 75 bueno ya veo que son 77 75 subs en minecraft claro como se los prometí pero pues voy a tener que acercarme más al call of duty porque pues quiero volverme un profesional no quiero volverme un noob por eso yo no jugaba mucho estos tipos de juegos estas modalidades nunca la jugué o sea call of duty para mí era un juego común y corriente y pues para mí no era nada interesante y vean ahí está el camper ahorita me lo voy a echar y pues el premio era un juego común corriente de nada interesante y así que un buen verlo aquí va a llegar una que te digo que yo te digo que esté tu mente que yo te digo verga la verga y esto está la madre está mamada perra de mierda a huevos que cliché esta es la mierda de estas capers en serio es que capers ahora por todos lados y pues bueno veremos cómo nos va a ésta 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 partida 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 de partida partida de partida baby veis que nos intentan robar la vez hijo de puta es de nosotros la vez no es de nadie más cabrones pues así chicos así y así quiero subir cosas épicas al random a de hecho tengo enlaces de crisis indica y por eso se le preguntaba por qué rock por qué no pusiste el rock a eso y aquí yo jugué veis ahí me intenta matar esa perra dale dale intenta ahí viene 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 claro toma tu bomba a huevo perra ven para acá en serio te paso a tu lado y tú ni en cuenta te de coña por esta espalda pendeja ese sí fue una buena kill eh ésta la guardaré siempre por mi cofre de las kill épicas ya tenemos la ave ahí viene por acá qué te dije chaval ya este español se hablar a trolo lan trolo lan se preguntarán qué harás con esa serie le habías prometido era una serie freaky freaky baby si era una serie freaky claro para mí era una serie freaky pero pues creo que vamos a tener que super atrasarla hasta cuando ya seamos jóvenes No llegó Estas toman tus huevos Cabrona Otra muerte épica En sus huevos Van a matar Que te dije Que llegó el bombarder Y pues me iba a bombarder El culo Así como conquistación El culo Ay que está de coña Esa perra me aparece en medio de la nada Y yo no encuentro Ahí vienen Ahí vienen Que yo te estoy diciendo Que sí que ahí vienen Te dije Ah no Aquí está esta vieja A directo Así como TheGrefg Le voy a farolear a TheGrefg Todos sus videos A directo de prestigio A directo Donde subiré de prestigio Yo Donde yo quiero subir de prestigio Voy a farolear a TheGrefg Y pues que Quien sabe si llegamos a Gran Maestro Porque hay una Hay un 99% Que no logremos Gran Maestro En este año que viene Y hay un 2% Que sí Vamos a ver Si sea un porcentaje Si nos logra Funcionar Claro Joder tu puta madre Que estás de coña Aunque puedo joder música De fondito Pero no quiero La verdad es que no Porque En directo con 15 Enuncias de copiar like Así que Ni madre Que Tú me apuntes Lás a una puta Granada Y que no las Carajo Estás de coña Quítate vieja Pendeja Estás pendejo Tú Oye boludo Saludos a mis Suscriptores Boludiense O sea Los de Argentina Y por cierto Otra cosita Que quiero decir Quiero que dejen Sus comentarios Para mandar saludos A todos Los que quieran Un saludo De mi parte Claro Ese que llega De seguro Hacer un rato De seguro Youtuber Y quiero hacer Retos de solo Lanzar Dime que hice Culeándote Tuve que sacar Su espada Por tan camper Que soy Soy un camper Joder puta Vamos a ganar Esta partida Vamos a ganar Esta puta Partida No hijo de puta Ahora si vengo Me vengo Si vengo El hijo de puta Vamos Vamos Tenemos que ganar Esta partida Tenemos que ganar Esta partida Y esta será La partida Más épica Empezando mal Y terminando bien Babes No quiero No quiero Esta de coña No yo quiero Ganar esta partida Por favor Déjenme ganar Esta partida Y en serio Que les Que les mandaré Saludos A todos ustedes Si ganamos Esta partida Les juro Que los besaré A todos ustedes Estás de coña Estás de coña Perdimos coña Perdimos coña Perdimos coña Bueno Hasta aquí La dejamos Hoy chicos Nos vemos Hasta el siguiente Vídeo Y se despide Aquí Tequila Herman Hb2704 Saludos Para todos Mis subs Y gracias Por esos 77 Suscriptores Que tengo Nos vemos Chao